He caminado por tantas calles de Talca, calles por las que cuantas veces pasé, indiferente, sin imaginar que en esa calle había una mujer que era víctima de violencia transfamiliar, sin imaginar que había una mamá que hacía pan amasado y que bordaba para poder tener el sustento para su hijo, para que los niños tuvieran colación para ir al colegio. He caminado por calles en donde hay escuelas de niños con discapacidad. He conocido historias tremendas. He conocido la historia de un niñito que fue abandonado a su suerte teniendo discapacidad por su papá. Se quedó con la mamá y finalmente la mamá tampoco fue capaz de seguir viviendo con él y lo dejó abandonado a su suerte. Conocí la historia de gente que trabaja en condiciones miserables, por menos del sueldo mínimo, sin baño, trabajando muchas horas. Que no le respetan sus derechos. Yo sueño con esa ciudad, una ciudad más humana. Y sé que puede que suene como algo casi imposible. Pero tenemos que aspirar a una ciudad mejor. Y tenemos que tener la capacidad de construirla. Hay mucha gente que necesita de nosotros. Acompáñame. Seamos capaces de cambiar lo que existe. Tenemos un entorno hermoso que lo podemos hacer mejor, más humano. Pero para eso necesito de ti. Yo por mi parte soy leal contigo. Soy leal con Talca. Yo por mi parte soy leal contigo. Yo por mi parte soy leal contigo. Lo que voy a poner como algo así.